Como el impuesto al cheque, ¿se acuerdan? Bueno, bienes personales iba a desaparecer, pero ahora se va a agrandar. La iniciativa eleva las alícuotas para aquellos de mayor poder adquisitivo. Es más progresiva. A este acuerdo llegaron la gestión de Mauricio Macri, el oficialismo y el peronismo dialoguista. Así que el que más tiene va a pagar un poco más. Y de ahí van a sacar, de bienes personales van a sacar. La Nación creará un fondo especial para contrar el precio del boleto de colectivos. El gobierno echará mano a la recaudación de bienes personales para atender el reclamo de las provincias por el transporte. 10.000 millones de pesos que se van a repartir para atender también otros gastos del Estado. Bueno, hay un datito muy curioso, los carteles que llevan los colectivos. De, obviamente, una especie de publicidad de lo que realmente pasa. En el interior 40 pesos y en Buenos Aires 13. 13, 13, 13. Eso es lo que llevan publicados. Que lo venimos diciendo nosotros. En el interior somos ciudadanos de segunda, pagamos más y los muchachos de Buenos Aires se llevan todos los subsidios. Y bueno, porque ellos tienen el conurbano, porque hacen lío, porque hacen piquete. Y después les voy a contar una que tiene que ver con la fórmula polinómica, como le gusta decir el señor Pucca. Ah, después le hablamos a eso. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Seguimos. Piquetero advierte. Un 45% de inflación en el año pone en riesgo la paz social. Lo dijo el dirigente Daniel Menéndez, coordinador nacional de barrios de pie. Es crítico con el macrismo, aunque, aunque, parece ser que mantiene un diálogo permanente con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Porque es la que firma los cheques, digo yo, ¿no? Sí, de todas maneras, me parece que hay una confusión. Si uno es, digo yo, si yo fuera dirigente social, ¿qué hago? Llevo a la gente a que se valé con la policía, a que se... O trato de arreglar y de contener. Me parece que la responsabilidad social de un dirigente social es precisamente esa, la de contener, buscar alguna solución, que no termine en la violencia, que no termine en el delito. Me parece a mí que debiera ser esa la función de un dirigente social, de un dirigente gremial. Hay un grado de responsabilidad social. Ahora, con todo respeto, no todos son Gandhi. Con todo respeto. Sí, no, bueno, pero... Y, ¿cuántas veces pedí y cuántas veces te dicen que son dirigentes sociales y políticos? Bueno, también hay una... Sociales y políticos. Perfecto. Hay una especulación en el medio, ¿viste? Que pone en duda la calidad de dirigente social que sos. Perfecto. Bueno, sigamos. Sí, sigamos, perdón. Esa es la idea, en un juego de palabras. Muy bien. En el coloquio de IDEA, le pidieron a la justicia que los empresarios corruptos paguen su condena. Javier Goni, que es el titular de la azucarera Ledesma, instó a la justicia. Pedimos que actúe pronto y los responsables sean condenados, remarcó. Claro, porque ahí están todos mezclados en el mismo lodo, como dicen están. Más títulos. Muchos se quieren salvar. Ya hay 20.000 anotados en Uber para ser choferes. La aplicación tiene abierto un sitio para aquellos que quieran inscribirse en unos días. También Cabify también habilitará un registro. El número triplica la cantidad de taxistas y remiseras autorizados por la municipalidad. Esto implica que los 20.000, los 20.000 puedan ser. Pero la necesidad está registrada acá. Está. Pónganse las pilas. En Punilla el fiscal ordenó mejorar el peor basural. La justicia acordó medidas para el sitio cercano a Cosquín, en el que descargan sus residuos siete municipios sin tratamiento. Fue por una denuncia de vecinos tras el grave incendio en el predio que usa Capilla del Monte. Y tiene que aparecer el fiscal en este caso Bertones para decir, hagan algo muchachos. Por último, ya es hora, presentan proyectos para regular las apps de delivery en bicicleta. En lo que vamos elaboró un marco regulatorio de lo que llaman en conjunto el sindicato, motociclista, mensajero, cadetes, todo eso que se llama así, Capcor. El oficialista Juan Neyri, recordemos, juntos por Córdoba, fue el primero. Muy bien. ¿Algo más, Daniel? Sí. Bien, perfecto. Una vez más, humildemente, ¿no? Sí. Somos ejemplo. Muy bien. Sí, somos, sí. Muy bien. Un intendente ha congelado sueldo de su gabinete por seis meses. Gonzalo Toceli de Sunchales. Oh, bueno. Muy bien. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Otro país. ¿Otro país? Un semillero moral. Un semillero moral. Gracias. Lo he dicho. Bueno, se van a juntar 600 mil pesos. Y, bueno, este ahorro servirá para asistencia social a los más pobres de la localidad. Mira vos. Yo lo apoyo, el amigo Toceli. Muy bien. No lo conozco, pero le mando un abrazo y lo felicito. Bueno. Y lo felicito. Si juntáramos dos mil, tres mil intendentes como Toceli, tal vez, al menos, desde el punto de vista gestual, desde los gestos, seríamos otros. Así como me dijo que era semillero moral. Semillero moral. Semillero moral. Muchísimo. De la Argentina. Hicimos una nota acá con uno de Intender Alto de Chipión, ¿era? El Alto de Chipión que también donaba. No nos debería, me parece, sorprender tanto este tipo de noticias. Porque, en definitiva, los intendentes lo que tienen que hacer es administrar bien la plata de la gente. Y si hay necesidad, tenemos que ahorrar. ¡Algo! Sí, sí. Bueno. Me acaba de entrar un mensaje. Gracias, Ana.